Eres lo que todo el mundo querría ser, de lo que nadie soporta, y todo el mundo lucha por encontrar. Eres lo que todo el mundo quiere tener, de lo que a nadie le importa, y todo el mundo lucha por encontrar. Se muere por encontrar. Pues esto es La Lengua Moderna. Bienvenidos al programa 34º, creo que me ha dicho José ahora mismo. Cinco temporadas, 34 programas esta temporada, y hoy, para celebrarlo, tanto Valeria Ross como yo, estamos ambos delante de un radiador. Es verdad. ¿Y dónde está el tuyo? Ah, que el tuyo es negro. Claro, el mío es negro. El mío va a juego, con la pared que tengo detrás. Tienes un piano a negro también, te pega todo. Sí, sí. Te quiero decir una cosa antes de nada, Valeria, porque es que te miro, que hoy estás especialmente bella. Muy. Y me sale decirte, no sé por qué me quejo, porque al fin estoy sola, y el placer de tirar la ceniza en el suelo sin que nadie te riña, y untar pan en la salsa, y beberse los pozos, y limpiarse la boca con el dorso de la mano. Cantar al vagabundo, porque al fin fue valiente, ir matando los besos, como si fueran piojos, beber blanco, pronunciar ciertas frases, decir ciertas palabras, exponerte a que un día te borren de la nómina, no debiera estar seria, pues vivo como quiero, solo que a veces tengo un leve sarpullido. Valeria Ross. Qué bittersweet, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, como que tenía algo de amargo y algo de dulce, me ha gustado. Esa es una de las especialidades de Gloria Fuertes, que este poema es suyo. Muy bonito. La verdad es que está muy guay. Bueno, ¿qué tal estás, Valeria? Bueno, muy bien, estoy mejor que antes. ¿Mejor que antes? Sí, me estoy como adaptando a esta vida. A esta nueva situación, a este confinamiento. Ya llevamos un mes y pico, yo creo que ya... Y sobre todo que al final ya sé que el 26 puedo salir y entonces me quedo tranquila. Uy, es que estás muy optimista con eso, yo no te quiero quitar la ilusión, vale, vale. Venga, pues nada, pues el 26 quedamos y nos tomamos unas cañas, claro que sí. Aunque sea, por lo menos, por la mañana, en cuanto me levante. Ya alcohólica total. Vale, pues eso lo hemos hecho más de una vez. Es verdad. Eh, falta eso, ¿eh? Falta... Cuando íbamos después de grabar, nos pillamos unos pedales y tú me sacabas toda la información y tú no decías nada. Y luego te ibas tú a hacerte un tatuaje medio pedo. Un piercing en el ombligo. ¡Qué horror! Y aprovechábamos para grabar las promos, borrachos, en fin. Volverán, volverán esos días de gloria. Eh, mientras tanto, bueno, hoy déjame comentar aquí en la introducción que ha pasado una cosa ayer, ayer, sí, creo que ayer jueves, bueno, hace unos días, si no, en Televisión Española, que es que ahora ponen un programa por las mañanas, en la 2, para los adolescentes, para los niños también, para, ya que no están yendo a clase, pues que vean la tele y aprendan algo. Y ha pasado que ayer emitieron algo, a ver, le voy a dar aquí a compartir pantalla, me tengo un miedo. ¿Sabes hacerlo, ojo, es que ves? Uf, madre mía, estoy dando un máster de todo esto. Vale, compartir sonido, ok. Vale, creo que lo tengo, vale. Le doy, eh. Vamos a ver un vídeo que se vio ayer en la 2 de Televisión Española. Gracias. Ayer, ayudan a formar una idea general. Por eso, a partir de un determinado texto, podemos establecer su tema, resumirlo o señalar su estructura, porque es coherente. Son célebres algunos discursos disparatados de Mariano Rajoy, presidente de España, en los que cometía garrafales y divertidos deslices que se hicieron siempre en seguida, virales en las redes sociales. A partir de ellos, se han realizado siempre originales parodias, como en esta ocasión en que dijo, cuanto mejor, peor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí, el suyo beneficio político. Frase que algunos atrevieron incluso a intentar analizar sintácticamente, aún siendo tal bien posible. No tiene sentido. Este es un mensaje incoherente. Bueno, ya está, ya está. El vídeo sigue, pero ya está. Yo diría que esta gente es fal de la lengua moderna, ¿eh? Yo creo que han hecho la lengua moderna a televisión. Me da un poco de rabia, y él me da rabia porque si es para niños, o sea, habla como si fuese para curas, ¿no? Sí, es verdad, un poquito sí. Pero bien, aunque no le haya gustado al PP, yo soy partidario de utilizar estas cosas para enseñar, ¿no? Hombre, me parece increíble la frase que es enorme, con todo el sujeto predicado, su fijo, prefijo. Qué bonito ese análisis que recuerda. Lo que pasa es que para que no se enfade el PP, pues eso, deberían haber puesto luego pues una de Zapatero o una de Pedro Sánchez. Siempre se va a la quejar, Héctor. Siempre. ¿El PP? No, hombre, no. Todos, todos. Vale. Todos, todos, todes. Bueno, y tengo otra cosilla también que ha pasado por redes y que te quiero enseñar también, a ver si la encuentro. Pues qué peligro, qué peligro que sepas compartir pantalla. Este programa va a durar cinco horas. Mira, este es un tuit de tu admirada y mi admirada, Rosa Diez. Ahí, Rosa. Espera que lo doy para que lo veamos. Rose. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Mira, Rosa Diez, que ya empieza diciendo, lo diré, dos puntos, que se viene lo grave, se viene lo grave, estoy hasta los mismísimos, bueno, ahí digamos que Rosa se ha dejado llevar un poco por el heteropatriarcado, a no ser que se refiera a los mismísimos, o varios, que también puede ser. Ah, sí. Luego vienen unos puntos suspensivos y esta cosa que nos da rabia de que no deja el espacio entre los puntos suspensivos. Uh, no puedo con eso. Y la siguiente palabra, que esto nos da un poquito de toque. Bueno, del confinamiento, de que la incompetencia de Sánchez la tengamos que compensar los españoles quedándonos en casa y de que su irresponsabilidad haya producido miles de muertos. Punto. Vuelve a no dejar un espacio y dice, daría cualquier cosa por salir a la calle y correrlos a gorrazos. ¿A quién, Rosa Diez? ¿A los muertos? No, hombre, por favor, Héctor. No, pero si yo, no lo digo yo, lo dice ella. No, pero a Pedro entonces no es, sería, daría cualquier cosa por salir a la calle y correrle a gorrazos. A Pedro Sánchez. O sea, ¿que está mal estructurada o crees que quería pegar a los muertos? Es que no lo sé. Pero con esa habitación puede haber querido apalear. Claro, es que viendo esa habitación se entiende casi todo. Pero, hombre, por favor, Rosa, como pensamos que no quieres correr a gorrazos a los muertos, queremos pensar que no es eso, por favor, te pedimos desde aquí que vuelvas a escribir el tuit. Sí. Bien, de una manera correcta. Igual tiene tantos retuits que le fastidia eliminar, pero hay que hacerlo a veces. Uy, qué rabia da eso, ¿eh? Yo cuando veo un me gusta digo, ya está, hay nada que hacer. Vete un tuit, tiene mogollos de éxito y tú dices, ja, voy la puta, tiene una falta de ortografía. Va por mil retuits, ¿qué hago? Y Rosa en plan, joder, estoy quedando como necro... ¿Cómo se dice? ¿Necrofílica? ¿Necrofílica? Venga, sí, necrofílica. Sí, ¿por qué no? Algo que ve con... Dice, da igual. Bueno, ya está. Es que hay que hablar bien para poder hacer chistes guays. Exactamente, y ese es el lema de este programa, que hay que hablar y escribir bien. ¿Por qué es lo único que nos diferencia? De los hijos de puta y de Rose. Empieza la lengua. Prison Break Bueno, pues seguimos en la lengua moderna y vamos a ir con la ya mítica sección de Valeria Ross, que hoy se llama Prison Break. ¡Yeah! Aplaudo. Bueno, Héctor, esta sección es muy importante para mí, porque es lo único que tengo de todo el confinamiento, no por nada más. El caso es que estaba mirando un poco y ya llevamos mes y medio confinados. Sí. Es una barbaridad. Mes y medio, ojo, ¿eh? Mes y medio, ¿eh? Madre mía, ¿qué lo diría? Y entonces hay gente, pues, que se lo está tomando... Bueno, ya sabemos que hay mucha ideología de por medio. Sí. Estamos... Yo creo que los rojos están en plan rayados pensando que los fachas están saltando la cuarentena para comprar cacerolas. De hecho, hasta hay un punto que digo, tío, los rojos van a ser los nuevos vigoréxicos, porque se ponen a pensar en Aznar en Marbella, ¿no? Y entonces después de eso hacen crossfit, en plan... Y luego ya sabemos que los fachas tienen a las ocho su momento cacerola, que es como liberar... A las nueve. Perdona, perdona que te corrija. A las ocho es el aplauso. Ah, bueno, pero ahora lo están mezclando a las ocho también, ¿eh? Ah, sí, hay gente que... Bueno, yo tengo un vecino que sí, esto ya lo conté. Tengo un vecino que sale al balcón con su señora y su señora aplaude y él le da una cacerola a la vez. Esto es muy bonito. Son las dos Españas reunidas en un balcón. Pues que lo que... El amor puede con todo, ¿eh? Es verdad. Lo único, la ideología... Pero el amor sí que puede con ello. Entonces, vamos, digamos que la gente que va a estar en forma es la que está más a tope con su ideología. Eso lo veremos después. En forma como Aznar, que recordemos que cuando dejó de ser presidente le dio por hacer hierro y se ha puesto... Pensaba en cada pelo de Pablo Iglesias, ¿no? En plan, ahí estaría todo rayado con eso. Bueno, dicen que, por cierto, dicen que Casado está comprando... Es que se ha hecho ya como 100 veces el test del coronavirus porque se la compraba a empresas privadas para quitarse el IVA en abril. Con orgullo. Y joderle un poco a Pedro. Eso es lo que está pasando, ¿no? Chiqui, de gran hermano. ¿Sabes quién es Chiqui? Sí, una que era Chiqui, ¿no? Sí, sí. Chiqui, de gran hermano. Yo creo que ahora dice que no va a salir hasta el 2021 porque quiere enseñar a toda España que hubiese ganado gran hermano, que podía haber estado en casa metida. Y entonces ahora quiere adelgazar. Te estoy poniendo un poco en... para que sepas todo lo que está pasando en España, ¿no? La verdad es que me gusta que me ilustre sobre la cultura pop porque... Hombre, hay un mix aquí impresionante. Que además que todos sabemos que al final Chiqui, por mucho que diga eso, en cuanto puedan salir los niños, pasa desapercibida. O sea, va a tirar. Pero bueno, no hay que quitarle mérito que en una bolsa de Mercadona cabe y está en casa haciendo fitness, ¿eh? Ni tan mal. Y luego Espia Aguirre lo está pasando muy mal. Oye, Esperanza, que recordemos que superó el virus. Superó el virus, pero no se queda de la cabeza el luto de Pecas, porque ahora sí que le echa de menos. Pecas, el perrete que llevaba la cuenta de Twitter Díaz Ayuso, recordemos. Sí. Y bueno, el que más me gusta a mí, Chicote. Hombre, Chicote. Pues su mujer ha debido decir que está en plan que no se le reconoce, que deja el árbitro fatal, que no lava los platos y en realidad el pobre lo que quiere es hacer un programa de pesadilla en la cocina, ¿sabes? Está como... Claro, en su propia casa, ¿no? Claro, está medio triste y entonces lo que quiere es luego como cabrearse con él mismo, ¿no? O la haría Chicote echándose la bronca al espejo. ¡No ves cómo está esto! ¡No! El rinoceronte. Rocío Monasterio ha dado negativo al coronavirus. ¿En serio? Sí, porque en cuanto... No, vaya, no, vaya, no. Perdón, qué bien, qué bien. Perdón, perdón, perdón. Pero es que en cuanto vio el test meó encima. Están tan acostumbradas, ya sabes, a tener hijos y tal. Pero bueno, a mí lo que me importa, Héctor, es qué pasa con los niños. Los niños, esos grandes héroes de la cuarentena, que lo están haciendo muy bien. Estamos con el dilema de qué pasa con los niños. No sabemos qué hacer, ¿no? Porque, claro... Que nadie piensa en los niños. Nadie piensa. Al final también hay muchos países que están dejando una hora. Por ejemplo, Italia, una hora al día a pasear con los niños y al parque. Y aquí estamos como los niños nada, ¿no? Entonces se me ha ocurrido ideas. Que igual algunos padres ya lo están haciendo. ¿Tú te acuerdas de La vida es bella? Sí, sí, sí. Cómo olvidar esa grandísima película. Claro, que era un campo de concentración. Y entonces el padre se inventa como un juego para el niño para que lo lleve mejor. Luego también se cuela con el megáfono y dice Buenos días, princesa. Qué bonito. He soñado todas las noches contigo. Pues se puede hacer lo mismo ahora. El padre se levanta. Buenos días, vecino. He soñado todo el día contigo por los putos musicones que pones, ¿no? Que no me dejan dormir. Hay que hablar de eso, de la música. Es horrible. Entonces, lo que había pensado es que seguramente mucha gente está haciéndolo. Que es La vida es bella ahora, en el confinamiento. No es un campo de concentración. Es una pandemia. Pero seguramente muchos padres le están diciendo a sus hijos que estamos bajo una dictadura. Hachavista. O sea, prefieren eso a decirles la verdad, ¿no? Bastantes. Tengo alguna idea para que le digan. Por ejemplo, hacerle creer a tus hijos que estamos en plan, estamos bajo arresto domiciliario porque no se comen las verduras. Eso está muy bien. Me parece buena idea. Claro, lo malo es que el niño, perdona, si el niño se empieza a comer las verduras, ¿qué le dices? Le dices que todavía le falta hierro. Ahora las lentejas, ¿no? Claro. Hasta que no se haga vegano, nada. No le tienes ahí machacado. Luego, otra que me gusta mucho es decirles que les van a desahuciar y entonces que están ahí confinados. Porque están esperando a que llegue el juez y la policía. Claro, claro. O sea, que no van a salir, están esperando hasta que pase. O mejor, que esto es lo que yo pienso. Creo que estamos jugando todos a un juego y por eso he titulado la sección Prison Break. Vale. Porque al final estamos jugando a quién se está saltando la cuarentena, quién no. Hay mucha gente que está de paisano, que son policías, vestidos de secretas, vamos, de toda la vida, vestidos de paisanos. Y al final, pues están mirando a ver quién se salta. Y si te das cuenta, estamos bajo una dictadura por los vecinos. Bueno, sí, es que la policía de balcón... ¿Cuándo vas a la compra? ¿Saben si pillas globo al repartidor que se puede contagiar? ¿Sabes tu intención de voto? O sea, si con la cacerola o con los aplausos. Exactamente. Entonces, estamos jugando ya un poco a Prison Break. Entonces, yo le digo a los padres, jugar a esto con los niños, porque ya que somos así, España, envidiosos y rencorosos, pues mejor meterle el virus de la ideología al niño desde pequeño. Y así luego... Se vaya preparando ya para lo que le espera. Se vaya preparando, ¿no? Entonces, te voy a contar cómo juego yo, porque yo estoy jugando. Pues si tú no tienes niños en casa. No tengo niños, ya lo sé, pero soy como una niña adulta. Entonces, como me aburro, como me aburro, estoy jugando a esto, ¿no? Entonces, la movida es... Lo he llamado, son, por un lado, los kinkis del confinamiento, que son esta gente que se cree como que se cree especial y entonces dice, yo no me voy a quedar aquí. Yo no soporto esta situación. Yo necesito saltarme las normas, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por qué salen los perros si tienen nombres de personas? Es que el George Sida al lado se llama Borja. ¿Borja sale? ¿No? O sea, es como este rollo, como que... Sí, sí, la envidia a los perros. He visto una noticia que me ha hecho mucha gracia, que decía un tío, hola, como una pregunta como al gobierno, ¿no? Me pararon porque iba a mi casa de la montaña. Como todos los meses voy a guardar dinero, entre paréntesis, porque no me fío de los bancos. Me dijeron la Guardia Civil que estaba loco. ¿Qué puedo hacer? O sea, estos son los que... El problema lo tiene el sistema, ¿no? Aunque realmente los bancos, el problema es los bancos del parque ahora mismo, pero ellos están ocecados por el capitalismo, el gobierno. Siempre la excusita para saltarse el confinamiento. Claro, es que mola, ¿no? Eso de... Perdón, señora gente, es que estoy delinquiendo, si no me deja usted... Claro, claro. Entonces, van cogiendo como sus estrategias para saltárselo. Entonces, por ejemplo, Pelayo, el influencer. Hombre, Pelayo. Se ha comprado un perro con su novio. Y entonces todo el mundo le está machacando porque no ha adoptado. Ya no sabes si es porque no ha adoptado o porque en plena cuarentena ha cogido un perro, ¿no? El tío está rayadísimo. Pero ha sido su estrategia. Su estrategia ha sido perrito y venga, ¿no? Me ha parecido... O sea, cada uno hace lo que puede. Yo ahí... Es que ya sabes que yo... Adopta. Adopta. Pelayo, hombre. Adopta, coño. Pero tú ya tienes a Grey. Igual no podía adoptar ahora. Era un lío de papeleo y tal. Más fácil comprarle. Le hace publicidad al creadero y hasta luego. Uf, qué asco. Entonces, esta gente que se salta en la cuarentena, esta gente que se salta en la cuarentena, que dice que va a haber un baby boom, estos están ahí metiendo la saco porque dicen, bueno, si mujer está embarazada, podrá dar una vuelta cuando salgan los niños porque está adentro, ¿no? O sea, como que no están limitando el gobierno eso. Entonces, lo más importante es, hablando de esto, el tema de alquiler de perros. ¿Has visto? Ah, sí, que hay como un mercado, ¿no? Ahora de alquiler de perros. El perro negro, que se pone en Wallapop, ha habido ya una paisana que ya ha denunciado y entonces el caso es que la movida es que a mí me hace mucha gracia porque al final también es una movida alquilar un perro. Primero, te cuesta dinero. Y segundo, claro, no es tu perro. Claro. Igual te sale caro porque tienes que alquilar al perro y luego comprar huesos para que el perro venga hacia ti para hacer que, ¿sabes? Es como cuando ibas a una discoteca y te enseñabas el DNI y decías, ¿cuándo has nacido? Y tuve un rayadísimo, en plan, ¿qué ponía? ¿Qué ponía? Pues es un poco igual. O sea, a mí me parece un trabajo bastante alucinante. Y luego no me extrañaría que cuando alquiles el perro tengas que pagar, no sé, como fianza, ¿no? Porque si el perro luego es casero y no quiere salir, pues la garantía de devolver al perro. Esas cosas van a pasar, que lo sepas, ¿eh? Yo no me extrañaría que si se alarga la cuarentena ya no es no compres, adopta. O sea, ahí es compra, pero no se lo dejes a tus vecinos, ¿no? Van a pasar estas cositas. Entonces, los kinkis de la libertad están en este juego. Luego, por otro lado, los paisanos, que son estos policías que dicen calumnias por el balcóbal. ¡Uh, eso no es su perro! ¡Uh, das más asco que un pomo! ¿Sabes? Esta gente que está muy cabreada. ¡Ya bajó la basura ayer! ¿Qué tiene ahí? O que está en el súper. ¡Solo ya ha comprado cuatro euros! Igual es anoréxico, ¿sabes? El otro día vi un vídeo de una señora insultando a uno que iba corriendo. Ya se viene totalmente arriba la señora, pierde el oremus y empieza a decir, seguro que eres un rojo. ¿Ya ves? ¿Ves? Se están juntando todos. No soportan. Entonces, los paisanos, los policías del balcón, están llevándolo mejor porque su odio va en contra de otra persona. Entonces, su autoestima sube por eso. Entonces, al final, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? Odiarte sube la autoestima, eso sí. Claro. Y ellos dicen, ojalá que haga pronto. Pero están pensando, ojalá que toda la gente que se ha saltado del confinamiento coja el virus. En el fondo están pensando eso, que se jodan, ¿no? Entonces, lo que he hecho es, la semana pasada me tocó ser la que me salto el confinamiento. ¿En serio? ¿Qué hiciste? Sí. Pues nada, se rompió internet en casa de mi madre y me fui a casa de mi novio. Porque mi casa no tenía internet porque me he mudado en plena cuarentena, entonces no he podido ponerlo. Y entonces, bueno, ya me están machacando. Ya estoy, ya la caza de brujas ha sido conmigo. Esta semana me toca buscar a posibles saltadores de confinamiento. No hablo de Rajoy, ya sabemos que se la ha saltado. Ben Affleck y Ana de Armas se la han saltado. ¿Y quién más se la ha saltado? Mucha gente. Eso ya sabemos. Pero el juego está en pensar en famosos que crees que se han saltado la cuarentena. ¿Sabes? Entonces, esta semana te voy a contar quién pienso. Pensado, ¿quién puede...? A ver, Fran de la Jungla. ¿Fran de la Jungla? Si lo piensas, no se va a llamar Fran del Estudio ahora. Es muy raro, ¿no? Claro, tiene que ir a la jungla. Claro, entonces, como paisano tienes complejo de CSI, entonces te metes ahí en su Instagram y vas viendo cositas. Entonces, me he fijado. Fran de la Jungla, claro, yo digo, ¿ahora qué? Ahora no va a decir Free su mujer que está en la cárcel. Ahora está el peor, ¿no? Entonces, pues no. Él vive en la jungla. Él vive en la selva, Héctor. Ha puesto en Instagram... Él está en Tailandia, ¿no? Creo. Sí, sí. Él está en Tailandia. Es como un Joe Exotic español. Está ahí con todos los animales y él está en la jungla, en la universidad de la jungla. Entonces, claro, él nos ha hecho tacatá el confinamiento, ¿no? Nos ha dado tacatá. Y claro, al final pienso, igual si vuelve a Madrid le dejan porque ya sabes que ahora los animales están viniendo y él pasa por animal porque está tan metido. O sea, de hecho, yo creo que es el que le está diciendo a los jabalís y a los ciervos que vayan a la ciudad. Ahora podéis. Ahí está. Ojo con lo de los animales. El señor de las bestias, ¿eh? Fran de la jungla ordenando. Ahora. A mí me da miedo lo de los animales porque, como siga así en San Fermín, bueno, las manadas van a ser menos peligrosas, pero van a estar otra vez ahí. No, no, ojo. Ojo, cuidado. Luego, otra que digo yo. Esta de Linke fijo. Leticia Sabater. Hombre, Leticia Sabater. Que hemos visto que ha puesto su casa a la venta, por si estáis interesados y os sobran ochocientos mil euros. Esa ha sido su estrategia. Ha puesto su casa a la venta para saltarse el confinamiento. Porque si la vende, entonces se puede ir a otro lado. La tía ya la ha llevado a un punto. Entonces me ha hecho mucha gracia porque tiene un jacuzzi. Todo, no sé si lo has visto, cinco dormitorios. Ha impresionado porque tiene un gusto exquisito. O sea, me parece que le falta alguna alfombra. Todas de Versace. O sea, un horror, un horror. Y fotos suyas, que eso siempre da mucha... Hace como lo contrario al retrato de Dorian Gray, ¿sabes? ¿Has visto? Que al final los retratos tienen la juventud y ella se ve vieja. Entonces los retratos no tienen que quitarse, ponerse el himen otra vez, pero ella sí. Está como rayadísima. De hecho, yo creo que la ha puesto por ochocientos mil. Ese caso Plon, que es bastante un precio bueno. Está mal de precio. Pero yo creo que es porque como es vizca, ve la casa más pequeña. ¿Sabes? O sea, que si le regalan una GoPro igual hubiese puesto en plan dos millones. ¿Sabes? Que ven tres sesenta. Luego me ha hecho mucha gracia esta foto que se ve que... Los candelabros, que se ve que hasta las velas tienen disfunción eréctil. Me encantan sus fotitos ahí vestidas como de Papá Noel, que parece el Grinch. Bueno, Leticia Sabater, su estrategia, vender su casa para saltarse. Y nos ríamos de ella. Y parecía tonta. Ahí está. Tonta ya. Este me ha encantado, Héctor. Bustamante. Hombre. Bustamante se lo está saltando con lo kinky que es. Se lo está saltando fijo. Bustamante que está viviendo, perdona, el momento Tony Soprano. ¿Sabes qué? Lo Soprano empieza con unos patos llegando a la piscina de Tony Soprano. Y es una especie de metáfora de luego de sus hijos que están ya creciendo. Y el día que se van los patos, Tony Soprano, que es un mafioso que cada día se carga a tres personas, se coge un cuajo. Pero escucha, ¿por eso tiene dos patos él en la piscina? Bueno, no creo que los... O sea, supongo que habrán llegado. No creo que los haya comprado. Es que es muy heavy. Yo he estado mirando todo su Instagram y tiene un... Hace como un vídeo de una piscina que parece... Con padel, que parece como una pista municipal. Olimpica, ¿eh? No sé si está en casa ese tío. Lo dice como los patitos. Y, ah, no sabía que era por lo de los Soprano. Ese no está en casa. No, no creo que sea por eso. Digo que casualmente es como los Soprano. Luego ha subido uno que está en esta pista me ha dejado... Pone mi primer postre. Me parece Starbucks, o sea, total. Está todo como queriendo hacer qué tal. Luego, macho, mucha gracia a esta que parece que vive como en una agencia de publicidad de Londres. Que está como jugando ahí como con una pelota. Y, en realidad, eso no puede ser una casa. Tiene todo como oficina, ¿no? Es verdad. Parece el cuarto de juegos de Google. Sí, sí, total. Y luego me ha gustado una que sale una foto como de aplausos. Pero, en realidad, es una foto como de iconografía. O sea, no es una de él. Y es porque yo creo que... Es verdad. Es como de banco de imágenes, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué no se pone él aplaudiendo con lo que se quiere? ¿Sabes por qué? Creo que no. Porque estará solo ahí en el monte, en su chaleca. Es un poco ridículo salir ahí tú solo. Pero, hombre, que es porque está en un sitio cada día, Héctor. Que este se está saltando el confinamiento. Bueno, y ya la última... La última que está... Bueno, esto ya sabemos que se ha saltado el confinamiento antes. Pero ahora ya... Esto es más loco. Ya que hablamos de Prison Break, esta es la de Prison Break. La Peloponi. Uf. La Peloponi nos está tomando por gilipollas, Héctor. Bueno, pero la Peloponi ya cuando empezó la cuarentena le dio por salir a dar un paseo y dijo a mí que me multen. Y efectivamente... Me encanta porque sabes todo. Estás metidísimo en todos los salados. Me gustaría enseñar unas fotos que he estado mirando en su Instagram para ver. Por ejemplo, esta en su balcón, ¿no? Que está como ahí en plan flamenca. No sé, es como que nos está queriendo decir algo. O sea, es como que se cree un poco como alemana en la Guerra Mundial. Como ahí... ¿Sabes lo que te quiero decir? Como en clave. No sé. Ahí ese tatuaje puede ser como llegar fuera de España o saltarse, llegar a México, que dejan salir los niños. Ah, como un mapa, como en Prison Break, claro. Creo que es un mapa. De hecho, luego hay una foto que pone bulo. O sea, como que todos los mensajes... Quiere decir algo. Entonces, he hecho un zoom a su tatuaje. Podemos verlo. Si te das cuenta, lo que he llegado a ver... Se han tatuado dos ponis. Gracias por este zoom. Gracias. Se han tatuado dos ponis para sacar a pasearlos. O sea, hay algo ahí raro, ¿no? Luego se le junta la melena de un poni con el vello púbico. El vello púbico. O sea, eso es extraño. Se ha hecho como ahí algo raro. Que me parece peloponi que tenga vello púbico. Le ha hecho las brasileñas a los ponis. O sea, piel roja de bote, chocho morenote. Ya estamos viendo. Pero luego les pone rubios a los ponis. O sea, todo muy raro, ¿no? Incoherencia. Incoherencia total. Total. Y lo que veo es que puede llegar a donar esa pierna al reina Sofía fijo, ¿eh? Entonces, ¿por qué tiene pelo la peloponi? Abajo. Pues yo creo que es porque dicen que el pelo, como que, no, aparte de abrigar, te quita infecciones. Y como ella, si quiere saltar la cuarentena en plan Jurassic Park, pues ha dejado el pelo para proteger el chumino. ¿Por qué el coronavirus puede entrar por ahí? Bueno, si tienes ese pelo fuerte, igual se queda afuera. No hace barrera, vale. No, y aparte que el coronavirus es por la boca, no por... Ya, bueno, eso ya depende de cómo pases tu tiempo libre, claro. Bueno, igual te da mocos y también te da flujo. Qué puto asco. Así que nada, en resumen, si queréis que vuestros hijos triunfen en la vida, jugar a Prison Break porque van a acabar siendo políticos. Pues con mucho odio se llega a la política, Héctor de Miguel. Magnífica sección. Valeria Ross. Él sabe hacerlo todo con la boca. Es el hombre orquesta y la estrella de la resistencia. Es el gran Grison. 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 ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? En la lengua moderna, que fíjate, hoy me lo he currado, lo he puesto en el cartelito de atrás. Valeria, Grison. Menudo trío. Pero si es un letrero de ese de se alquila vivienda, ¿no? Me mola nada. Joder, Héctor, me pudieras haber puesto en medio para hacer un sándwich. Cuidado. Oye, me alegro un montón de hablar con vosotros. ¿Y yo qué tal? Sobre todo con Valeria, que hacía mogollón que no he hablado contigo. Yo, muchísimo. ¿Qué tal estás? Bien, bien, yo guay aquí. Si yo, mi vida no ha cambiado mucho. O sea, estoy yendo a currar todavía. Tú ya estabas confinado, ¿no? Antes de que empezara todo esto. Yo llevo confinado como un monje de tibetano, tío. Yo llevo así ya, pues desde que nació el segundo hijo, así, bueno, a los fines de semana hacía cosillas. Me iba por ahí a hacer una cosa. Hay que decir que si ahora oís ruidos como de niños de fondo y tal, es que Grisón es padre, tiene dos niños. Sí, no hay solo mía, que en mi casa niña. Todavía, todavía. Todavía no. Ha secuestrado a dos niños, les tiene ahí, en plan. Joder, hemos estado hablando con ellos un rato. Sí, sí, muy majos, están muy majos. Oye, Grisón, ¿te pilló la pandemia en plena mudanza? Hostia puta. Sí, bueno, de hecho... Y de milagro que no te quedaste como el de la terminal, ¿no? En plan, hostia, ¿ahora qué hago? Claro, o sea, todavía tengo cosas por ahí, las luces de obra y cosas así. Entré a vivir aquí el jueves y el sábado nos confinaron. Sabéis que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Sí, ¿eh? Pero no tenía nada y me fui de la casa porque es que no tenía nada. Claro, tú estás ahí alone. No, yo me fui a casa de mi madre porque con plena mudanza, ya te digo, es que no tenía nada. Yo no estaba ni Italian boy ni nada de nada, ¿no? O sea, sin compromiso ninguno. Bueno, que te pille una pandemia sin compromiso también está bien, ¿eh? Está bien, es un horror. Yo he vuelto con mi novio. ¿En serio? Claro. Por Skype, ¿no? He visto el panorama y he dicho, ¿eh? Qué bueno. Grisón, tú tienes la suerte, igual que nosotros, de que sigues yendo a trabajar y, joder, eso aligera mucho, ¿no? Joder, a mí me da toda la vida, tío. ¿Cuántas veces te para la poli de caminar al teatro? Diariamente, tío. Me para diariamente. Sí, sí, todos los días. Bueno, ha habido lo mismo dos o tres días que no me ha parado, pero de estas cinco semanas que llevamos haciendo el programa, todos los días. Tengo el récord hace un par de jueves, tres veces. ¿Pero no te conocen? Sí, sí, bueno, hay algunos que sí me conocen, otros que no, pero sí, me paran. Bueno, es que si te conocen, igual dan más ganas de pararte también. Ya, ya. Bueno, me paran de buenas maneras, de malas maneras, de todas las maneras. El otro día me pararon cuando fui a hacer torrijas. Me pararon con una placa, con una vitrocerámica, con una sartén, con el pan de las torrijas y yo diciendo, no es que voy a hacer un programa de televisión. ¿Y les dices eso y ya está? ¿Tienes que enseñarle alguna justificación? Sí, 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 tienes que enseñarles un papelito lo que te hace la empresa. Y el otro día me lo mandaron a mí, el otro día estuve en la resistencia y claro, me mandaron del Terrat una especie de declaración responsable de que estás yendo a trabajar, de que no estás en la calle. Eso es. El gobierno ha puesto a su disposición un estándar de papelito para las empresas también. ¿Y a quién tuviese ese papelito, de verdad? Joder, ¿eh? Es un salvoconducto, ¿eh? Luego falsifico el que me mandaron y te lo mando, Valeria. Grison, también supongo que es la primera vez que te para la policía y tú estás tranquilo, ¿no? Pues tío, me pongo nervioso, macho. O sea, me ponía menos nervioso antes, ¿sabes lo que te digo? Porque sabías que estabas haciendo algo mal, entonces ya ibas preparado. Pero ahora me paran por ahí y hay veces que me... O sea, yo estoy tranquilo, pero de repente me tiembla la voz. Te preguntan por qué te tiembla la voz y tal. Claro, claro. Pero ¿a dónde va usted? Yo a un teatro, pero los teatros no están cerrados y me quedo ahí diciendo... No sé. A mí que me cuentas trocos y yo iba a tragar. Iba a abrir coches. Grison, ¿tú cómo llevas? Porque a ti la fama te ha pillado madurito, vamos a hacerlo así. Sí. Si me pillan con 20 lo reviento, ¿eh? Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo crees que hubiera sido esto si te pilla con 20, 22 años? Pues seguramente con 35 no estaría vivo. O estaría muy chungo. Estaría ahí, pues eso, en príncipe pío, diciendo... Yo la gris o el tronco. Ha sido mucho. ¡Venga, que te lo enseño! ¡Compas! ¿No te acuerdas de cuánto hacíamos ese programa? Glug, 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 glug. Si me pilla esto con 20... Ojo, ¿eh? Claro, hubiera pasado otra cosa también, que es que con 20... No había redes sociales, no había ciertas cosas que pasan ahora. Quiero decir, a ti, por Instagram o por Twitter, te llegarán cosas loquísimas. Sí, sí, de todo. O sea, de... Bueno, sobre todo gente guay, gente que te agradece el trabajo. Sí, pero no hablemos de esas. Hablemos de las... Mira, hay un mexicano que me escribe, tío, que dice que por mí ha dejado las drogas y que está empezando a hacer Big Box y que ya no se está metiendo en líos y que había salido de la cárcel hace unos meses. Me llama carnal. Carnalito, claro, es que eso se dice mucho en México, el carnalito. Pero por ti ha dejado las drogas. No sé si se habla de él, tío, porque es que, de verdad, igual vuelve otra vez más. ¿Sabes? Si ve que no se le da a vivir el Big Box... Estoy presionada. Yo no lo he conseguido toda mi vida intentándolo con novios y no lo han dejado nunca. Pues, ojo, ¿eh? Hay gente por ahí... Hay gente que de repente le da escoba y ya te escribe todos los días. Ya, eso sí. Bueno, de todo. ¿Qué os voy a contar? Si vosotros, si a vosotros también nos pasa. Ya, pero tú te has creado un personaje en La Resistencia que tiene mucho de... Con la tontería esa de entrevista a Grison y todo eso... Bueno, te estamos usando un poco también para hacer clickbait, porque todo lo relacionado en general con La Resistencia y contigo, como que la gente está como... Ah, quiero saber más cosas de este señor. Pues eso está muy mal siempre que no me lleve una comisión de eso, tío. Claro. Si me llevara una comisión... No, hombre, yo también me beneficio. Mira, hoy me acaban de mandar unas cajas de vino de puta madre. ¡Qué gozada! Sí. Bueno, lo primero que me mandan era la cuarentena, ¿eh? El otro día nos mandaron un pan de Valladolid también. Un pan de Valladolid. Un pan de Valladolid. Un pan casero. Y bueno, y unas botellitas que hay allí en el teatro, si vuelves otra vez, algo te llevamos, tío. Tengo que volver, tengo que volver porque... Joder, la del licor de yervos no se alegra de verte, ¿eh? Lo que dejó Paulina allí, macho. Los restos de Paulina me bebí. Hay una de tequila que la próxima vez que vengas, también te la tengo guardada, que sé dónde estás. Yo me acuerdo, Grison, ¿te acuerdas cuando fuimos a Vitoria con Movistar? Sí, que bien no lo pasemos, ¿eh? Llevando televisión en la Vitoria. La primera vez que hacíamos televisión, que estábamos... Comiendo, como llevándonos cosas a la habitación, ¿te acuerdas? Súper emocionado. Claro, yo ahí me sentía, tío, no conocía a nadie, claro. Yo me agarré a ti y a... Y bueno, y a ti también, Héctor. ¿Y quién más estaba por ahí? Yo me sentía ahí como súper fuera de lugar. Si es que yo vengo del underground, tío. Yo vengo del rock de Marito. Además, es que la gente de Vitoria se echa a la calle en ese festival y entonces hay una especie de alfombra naranja que llaman allí, que ya puede ser la última mierda de la televisión, que da igual porque hay dos mil personas ahí. Sí, 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 a mí me decían, eso es. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Bueno, hazte una foto, da igual. Si estás aquí, hazte una foto. A Ibarburo le pasaba también un poco a Pablo Ibarburo. Sí, claro, claro. Y luego pasó una cosa. Pasé una cosa en ese festival. En ese festival, muy gracioso que cero, el canal quiso hacer la foto del humor en cero. Ah, sí, es verdad, la foto. Sí, es verdad, es verdad. Una foto que también se podía haber llamado vaya campo de nabos. Además que sí, tío. Todos con los pantalones cortos esos. Hostia, tío. En ese festival, yo subí en el ascensor con Carmen Lomana, troco. ¿Tiene el programa hace poco? Sí, joder, pues me puse más nervioso que cuando me paga la policía, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué te pone ahí bruto? No, qué cojones y Carmen Lomana, vamos, me molan las granis. Lo que iba a contar, que en esa foto es verdad que vino las críticas a cero. Es que no hay tías en la comedia y no sé qué. Y solo estaba Valeria, Patricia Conde y Grisón. Eso es, eso es. De hecho, dijeron que había dos, Grisón y Patricia Conde. A mí me llamaron como un tío, porque estaba con el pelo mal. Qué pasada, tío. La verdad es que habría que, joder, es que hay mucho de eso. Es un trabajo un poco que no se ve mucha tía, macho, en el mundo del humor. No sé por qué, ahora es el mismo monologuista, joder, ahí. Pero, joder, le cuesta la televisión, ¿eh? Meter ahí a pibitas, tío. Y no es solo cuestión de la televisión, ¿eh? Quizá es todo. O sea, la televisión es verdad que es lo que tiene más visibilidad. Pero, afortunadamente, como dices, ahora en el circuito de comedia ya hay bastantes mujeres. Sí, sí, joder. La maldita de Granada, por ejemplo, es la polla. Sí, sí. Y bueno, y esta chica también que venía, ¿cómo se llama? Es amiga tuya también. Ay, no me sale. Susi. Eva. 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 Eva también. Sí, bueno, Susi está en otra liga, ya. Susi ya es... Ya no es ni amiga, tío. Ya no es ni amiga. Doña Susana. Pero, Briso, ahora a ti, como a todos, esto nos ha jodido ciertos planes de vida. Y en tu caso, además, tenías una gira con Castella. Sí. Y bueno, y con Jaime. Yo vivo de gira permanente, tío. Tengo que pagar la casa esta, que me ha pillado. ¿Cómo era el show ese que ya nunca podremos ver con Castella? ¿Qué tenías para parar? Bueno, la verdad es que tampoco lo teníamos muy claro. Porque nosotros íbamos a robar, que íbamos como... Como Billy y el niño, ¿sabes? Ahí, como Bonnie and Clyde. No, bueno, teníamos... Hacíamos mini canciones, cosas que habían funcionado en el programa, cosas que teníamos por ahí. Y un poquillo de... Recuperando cosas suyas de monólogo y con temas míos y encuadrarlo ahí un poco. Realmente tampoco lo teníamos. Ya habíamos hecho un par de cosas así el año pasado. Y funcionó guay y sobre todo, tío, que de repente, joder, metimos en una sala 600 personas. Y nos venían a ver a nosotros. Y dijimos, pero qué cojones, tronco, la puta vida. Si no viene Broncano ni nada. Claro, claro. Hacíamos la broma. Decíamos, con todos ustedes, David Broncano. Y si tú ves, tío, allí... ¿Dónde fue? ¿En qué sala fue? En Pamplona, en la sala Doca. Sí. 600 y pico personas así mirando para atrás. Y nosotros que no, idiota, que aquí no va a venir, que no va a venir. Pobres. Sí, yo tengo una pregunta para Grisón. ¿Le puedo hacer, Héctor? Por favor, Valeria, no tienes que pedir permiso. Lo que queráis. ¿Qué te iba a decir, que nunca te he preguntado? Yo siempre he pensado, cuando te veo en la resistencia, porque eres como un personaje, pero completamente principal, y parece como que tú no eres consciente de ello, ¿no? Al final, que eso es lo que mola de ti también, porque de repente, sacas ahí un chiste de repente, porque te viene, tal. O sea, que eres lo más natural del mundo. Hombre, pero es que... Sí, sí, pero porque tampoco... Lo que digo tampoco se puede... O sea, no es para guionizarlo. Sí, es que... Claro, pero eso es lo que quería saber. O sea, antes de que empece el programa, o sea, tú cuando estás ahí, escuchando a Broncano y tal, ¿tú estás pensando en meto algo o simplemente de repente te vienes sin filtro y tienes que soltarlo y lo sueles? Pues me pasa esa mierda, tío. Si lo digo pensando o si intento ser gracioso, no me sale, tío. A ver, yo no soy... Yo no vengo de la comedia, ya te digo. Yo vengo de tocar la guitarra y de hacer esto del... Entonces... O sea, vengo pues eso, de cultura de taberna. Entonces sí que hay mucha... Hay mucha broma y... Es todo improvisado, prácticamente. Exactamente. Eso es. Es la improvisación del tal. Y pues bueno, pues me está saliendo medio bien, de repente. Muy bien. O sea que hasta que dure. Pero vamos, de ahí a ser principal en el programa, creo que hay mucha gente como yo... No, 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 Gris, no seas humilde, hombre, por favor. Bueno, de verdad. No sé. Abarca esa humildad ahí fuera y... Pues nada, el año que viene voy a pedir un aumento, a ver qué pasa. Claro. Y tampoco te vengas tan arriba, ¿eh? Que un movistar no tiene para todos. Tranquilo. Ahora sale en esa ventanilla en la que falta, sale Chena ahí. O sale buena fuente y... Me he bajado todo, ¿eh? Sí, sí. Pero es verdad que la resistencia, igual que en otros formatos, como la vía moderna y tal, lo que se está premiando y lo que intentamos aquí también es la naturalidad. Y no tanto el guión, que veníamos de ese tipo de tele que ya... Sí. Es que, joder, es que el guionizado, tío, por poco que esté guionizado, al final termina oliendo. O sea, se termina viendo, ¿no? Lo tienes que hacer muy bien para que no se note. Claro. Y eso es un arte también, ¿eh? Eso es un arte. O sea, por ejemplo, yo a Broncano le veo, tío, cómo lee el monólogo y la manera que tienen de leer Pronter. Y es la hostia, tío. O sea, estoy aprendiendo también mucho de ahí, de hacer tele, claro. Sí. Porque además leer Pronter parece súper fácil, pero no lo es. No lo es. Que se lo digan a Pedro Sánchez. Claro. Que está aprendiendo rápido. Y Castellá también lo hace guay. Y en las secciones y tal, cuando pareces que está... Y tío, y lo va leyendo todo, que dices, hostia, qué cabrón. Y no se le nota nada que está leyendo, ¿sabes? Las pocas cosas. Que si te vean como hablando a la vez, como intentan leerlo sin querer. No, no, a mí alguna vez me han pasado... Intentamos, claro, intentamos hacer... Jaime Calabaca y yo intentamos hacer una movida de estas y me dijeron, bueno, pues tú tienes que hacer un poco de monólogo. Y yo, ¿qué cojones voy a hacer yo monólogo, tío? Y me pusieron en medio de... en el pre-show de La Resistencia, me lo pasaron por Pronter. O sea, cosa más deprimente no ha podido haber, tío. Claro, no respetaba los silencios de la broma, no había un ritmo ahí, no, era un... Era Siri leyendo, ¿sabes? No había... Buena definición, era Siri leyendo. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, me ha pillado una época que... Que mira, que se apremia esto de ser espontáneo y pues mira, menos mal, tío. ¿Cuál es la burrada que dijiste algún día en el programa que después de decirla dijiste, buf, no tendría que haber dicho esto? Pues es que no sé si lo puedo decir tampoco aquí, tío. Aquí, esto es un oasis de libertad, por favor. Sí, o qué. Esto no lo ve nadie. Pues yo qué sé, movidas de Ortegalara que luego se borran o... Cosas de... En esos sitios donde no nos podemos meter, que nos enfadáramos un poco, ¿sabes? Sí. Curiosamente son... Bueno, ahora no me tires el trapo. Venga, poquito, poquito. O sea... Que si te metes con la Segunda República no pasa nada y con afaña y tal. Pero si te empiezas a meter un poco de verdad con otra gente, pues de repente pasan cosas, ¿sabes? Claro. Entonces, pues... A nivel humorístico sabemos que no funciona igual Ortegalara que la Segunda República. La verdad que no, tío. Ortegalara funciona muy bien, macho. Entra de puta madre. Bueno, no entra tan bien. Entró, entró. Por eso se escuchó. Vale, vale, vale. Vale, que no, que no, que no se pueden hacer esas cosas. Claro. No, bueno, yo que sé. De todo. Hay veces que pues que no tiene... Que te pasa esto, que de repente... Hostia. Pero bueno, normalmente estoy aprendiendo también a tener dos segundos de delay, ¿sabes? Ya. De autocensura. Sí, eso es lo difícil, porque lo fresquito, lo que te viene ahí de las entrañas, normalmente es lo más gracioso. Claro. Pero es verdad que cuando... Si lo aplauden, por muy burrada que sea, como que tú te sientes bien. En plan, bueno, entró. ¿Sabes? Como que priorizas el que haya entrado a la burrada que dices. A mí eso me pasa. Sí, sí. Y luego ya... O sea, por decir una burrada, no estar difundiendo la fe. Claro. Eso es lo que a mí también luego me jode. Cuando cortan algo, censuran algo, decir, tío, nadie se ha vuelto etarra porque yo haya dicho esto. Nadie se ha vuelto trotskista porque yo haya dicho esto. Eso es. Es confiar. Es lo que estamos diciendo, que estamos viviendo una época del humor, de la naturalidad, de estar ahí con tus colegas, que parece que somos colegas todos, porque lo somos en el fondo, y entonces de repente te salen estos chistes que son chistacos como te puede salir con tus amigos fuera. Pero claro, estás en la televisión, o sea, es otro rollo. Entonces estamos como en esa naturalidad, pero está en la televisión que no sabemos tampoco muy bien nosotros controlarlo, ¿no? Eso es. Al final somos personas. Somos personas, Valeria. Claro, imperfectas. Claro, y eso de la naturalidad y de ser tres, cuatro amigos, como si estuviesen en un piso de estudiantes, cada uno diciendo una burrada más gorda y tal, ahora la resistencia es totalmente ese formato, claro, dado por las circunstancias. Mira, yo voy allí a ver si les hago gracia a ellos. O sea, ese es el parámetro a seguir. Vamos ahí a... Y hacerme gracia a mí mismo, o sea... Sí, sí. Quiero decir, hay un público y siempre, por supuesto, siempre se le tiene en cuenta, pero, hostia, tío, creo que es un momento en el que igual centrarnos un poquillo en pasárnoslo nosotros bien allí también. ¿Sabes lo que te digo? Más que procurar hacer algo... Hay veces que el contenido, como podéis ver, no termina de estar muy organizado, pero es que lo necesitamos un poco, tío. Y por fin, además, la resistencia, el nombre cobra todo el sentido durante esta época. Yo este formato lo conservaría para luego, tío. Cuando vuelva a toda la normalidad, no sé, hacerlo en el canal 7, en canal 33 o algo así, ¿sabes lo que te digo? A las 3 de la mañana. Hacerlo una vez a la semana, una vez a la semana, sí, sin público. Sí, sí, sí. Bueno, eso lo hacéis vosotros en la vida moderna, ¿no? Sí, de vez en cuando el sashimi, claro. Eso está muy guay, tío. Eso está muy guay. Sí, pero yo propongo hacerlo más en plan, pues eso, entre teléfono erótico y teléfono erótico, ¿sabes? En el canal 33 y pitoniza y tal, pa, meter ahí media hora de... Pues yo me encanta el teléfono erótico, que me encanta como, sí, como coger. Creo que siempre he pensado que se me daría bien, que si no tengo curro, puedo coger en plan el teléfono erótico. Pero solo teléfono erótico, o sea, ahora la peña está con lo de la webcam, sí, no sé qué. No, 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 yo no enseño nada, estoy como para enseñar, o sea, no paro de comer chocolate. Pero digo en plan, rollo como que me llamen a mí y yo en plan aquí, pues escribiendo un tuit y decir en plan, bueno, pues ahora bajo más abajo. Como hacer la aventura de... Sí, sí, como en los noventas, ¿acordáis de los teléfonos? Que se llamaba desde las cabinas y tal, al 806, ¿no? Era 906 entonces, luego cambiaron a 8. 906. Había un truco de eso de llamar a cobro revertido y tal. No sé si funcionaba con el 906. No lo sé, no lo sé. Yo tampoco, yo lo hacía con un amigo. ¿El qué? ¿El qué hacía con un amigo? Hacíamos una cosa que es que éramos muy pequeños y entonces no podía haber contacto carnal. Bueno, sí podía, pero él no quería, creo. Y entonces pues le ponía como burro que hagamos como que estamos juntos por teléfono. Entonces yo me metía a la cama por las noches y entonces era llamadita. Pero espera, ¿uno a cada lado de la cama? No, coño, él estaba en su casa. Entonces le decía, ahora estamos perfecto en Disney World. ¡Uy, qué morbo! Y a mí pasamos de Mickey y íbamos al cuarto de Pluto. En plan, como todas. Y así, y nada, luego pasó de Mickey. Pero ese es el único, tío, el primero con el que hice Petting. Sí, ¿eh? Después de 200 llamadas. Después de 200 llamadas hubo Petting. Era todo como muy... A ver, así es como tiene que ser. Yo nunca he hecho eso de guarrerías telefónicas, tío. Siempre puedes. Es ahora cuando tú te metes en la cocina y tu novia en... Claro. Es lo que va a pasar. A partir de ahora lo que va a... Es el protocolo a seguir. Pero Grisot, tú eres además un ejemplo de que hay que tener muchísima suerte en esta carrera. Porque tú estás ahí por una casualidad. Estoy por suerte, tío. Estoy por suerte total. Porque Ricardo te conoce, tú en Díaz Loops, ¿no? Ibas por... Sí, sí, sí. Como el de las Thermomix. Y tú, Ricardo, se acordó de ti porque se le socorró la idea de que como no tenemos dinero para una banda, que es lo suyo en un late night, pues pongamos un tío que hace todos los instrumentos. Eso es. Sí, sí, así. Fue un poco así. Esa fue la movida. Y nada, me llamaron un día, tío. Me presenté allí en Tres Cantos, en las oficinas de Movistar con una guitarra. Allí para dar un poco, sabes, con una española allí, haciendo el hippie. Y yo la verdad que a esto le daba un mes, tío. O sea, bueno, un poquito más. Tres meses. Ya había hecho antes un par de temporadas de un programa en Movistar y no había funcionado nada bien. ¿Cuál? Acapella, se llamaba. Ah, acapella. Es verdad, una especie de talent, ¿no? De grupos acapella. Una cosa rara y una cosa rara. Sin mucha repercusión. No le dieron mucha publicidad. Pero, bueno, mogollón de chavales allí, ilusionados, tal, en un polígono. Estábamos allí, joder, tío. Vaya tela de sitio. Eso fue una experiencia también. Curramos mogollón ahí. El fama a bailar, pero de acapella. Sí, de cantantes. Pero se ve como que no terminó. Entonces, pues, yo venía un poco desencantado con el tema de la tele, ¿no? Era como, pues, bueno, a ver, que vamos. Se me estaba acabando ya... Yo estaba currando en un musical y se me estaba acabando el chollo ahí. ¿Qué musical? Estaba ahí... Estaba haciendo mayumana con estopa, tío. ¡Hostia! Sí, sí, es como un sandwich mixto con, yo qué sé, con... Con ambas, ¿sabes? Pues te voy a decir, no nos conocíamos, pero te vi. ¿Ah, sí? Ah, coño, claro. Si tú venías al Rialto, tío. Claro, porque en el mismo teatro hacíamos luego las noches del Club de la Comedia. Eso es. Y yo tenía también otro amigo allí que había estado conmigo en The Hole, Bruno, uno italiano. Sí, claro, Bruno, tío. Sí, sí. Sí, sí, claro, porque tú hiciste The Hole, es verdad, es verdad, sí, sí. Claro, Bruno estaba con nosotros. Y Mario Macarizzo, tío, por la puerta de atrás, bajando a pillar todas las tardes seis litronas, tío. Claro, porque vive enfrente. Joder, en Mario Macarizzo lo veas como satisfaban a ver ahí y... Es verdad que era un musical muy loco porque la idea, dices, a ver, a quién se la ocurrió. ¿Tú lo viste eso o qué? Vi, un día lo vi casi entero porque fue un poco antes, me dijo Bruno, no, que está bien, ¿sabes? Me dijo que está bien, pero claro, a priori, la idea de ser mayumana, estopa. Bueno, eso te pasaba rápido, había muchos tímulos, ¿sabes lo que te digo? Era como todo el rato pasando cosas. No entendías nada. Hostia, ahí sufrimos, ¿eh? Eso nos llevaron, tío, nos metieron en Israel. Estuvimos casi dos meses preparando la mierda esa, tío. Ahí en Tel Aviv, tío. Y esas peñas son... Claro, son de allí y tienes que ir allí a ensayar. Esa gente son el puto ejército. Es el WhatsApp eso, ¿eh? Sí, sí. O sea, de nueve de la mañana a ocho, nueve de la noche, con una hora para comer, todo el rato tú cutupás, tú cutuplás, con la cabeza como un bomba allí, tío, con el hebreo. Joder, tío, tú casi a Panamá. ¿No te diste cuenta que eran todos judíos? En Panamá también, ¿eh? En Panamá hay una... Sí, y muchas calles, ¿verdad? En Panamá, tío, tío, ¿eh? Sí, sí. Es muy heavy. Claro, el tema del comercio y tal... Se han hecho con una playa, han comprado una playa y están todo el día fumando porros que salen del ejército y se van a Panamá. Ah, no sé qué me metan los israelíes, tío. Perdón que me meta humor con judíos, ¿no? Es otra cosa que me ha enseñado la vida. No, 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 al revés. Es, me parecen súper guays. Me encantaría ser disciplinada y fumar porros. Es como raro. Bueno, un saludo a la casa sefardí. Sí. No, pero a ver, son gente que tiene esos business... Hombre, tío, llevan con el mercadillo y tal toda la vida. Entonces, el tema del espectáculo lo tienen... Creo que el circo del sol también hay algo por ahí metido. Yo estaba antes en otro musical que también eran judíos. Pero si yo te la vi, me lo conozco bien. ¿Y cuál es tu currículum de musicales? ¿Cuál fue el anterior? Estuve con Boca People otros cuatro o cinco años. Es una banda que van todos de blanco vestidos como permatozoides, tío. Sí, sí, sí. Y es música capela. Yo era la batería de esa banda. Nos hicimos veintipico países, tío. También toda Asia, América Latina entera. Y mortal también. O sea, era muy guay porque ahí sí que me pillo joven. Claro. Ahí hubo destrozos, ¿no? Pua, tío. Eso era mortal. Mortal. Pero bueno, conoces países como Azerbaiyán. O yo qué sé. Países raros, tío. Mongolia. ¿Sabes? Ahí pegándose a cosas raras. Que de otra manera no te sale ir, a lo mejor. Pues no, no vas. Es que no vas. Y luego curras con Peña de allí, ¿no? Que no es voy de turisteo. O sea, voy un poco a vivir allí. O sea, conoces a la gente y tal. Está bien, está bien. Claro. Oye, ahora que estás surfeando la ola del éxito, podemos decir, Grison. Joder. En este programa nos gusta mucho recordar cuando no éramos tan felices ni tan famosos. Si te pregunto cuál ha sido el peor bolo de tu vida, ese día en el que dijiste yo casi esto lo dejo y voy a opositar a Carcero. Pues es que igual el peor bolo ha sido hace un par de meses, ¿eh? Con Castella. Con Castella, ¿no? Con Jaime. Con Jaime tuve uno en el Teatro Alequín. Hostia puta, tío. Bueno, 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 eso fue lo de la función que sale mal, pero fatal. Dos horas allí encima. El Aplequín es duro, es duro, ¿eh? ¿El qué? El Aplequín me parece un sitio duro. Como de público, de sacar ahí, ¿no? Bueno, claro, tú también has estado ahí, ¿no? De hecho, tú estabas ahí ahora, ¿no? No, iba a estar. Ibas a estar, ¿no? Tuví, ¿no? Sí, pero que me parecía un sitio que, joder, que... O sea, sobre todo también igual el público de la Resistencia. Sí, es un poco ese rollo. Es un poco público farrullero y tal. No, pero bueno, y nosotros allí, guay, hemos hecho bastantes funciones allí con el Jaime. Guay, sobre todo la movida de la técnica, tío. De fallando cosas. Allí salió el tío al final, el dueño del teatro, con un móvil, haciendo... Que se anula la función, a tomar por culo. Después de dos horas, nosotros allí, mirándonos el rollo, contándonos allí cosas nuestras de que si teníamos un perro y cosas así. Claro, es que, fíjate, si a nosotros nos falla la técnica, a Valeria o a mí, tal, pues bueno, siempre puedes gritar y más o menos sacar el texto adelante y no sé qué, pero si a ti te falla la pea, a tomar por culo. Claro, movidas musicales, a tomar por culo, a tomar por culo. Y me están saliendo bolos así a tope, tío, últimamente. Bueno, ya no. Pero sí me salían bolos de estos de que dices... O sea, bolos de impagarme, de impago, no. Pero de decir, joder, esto va a ser una palmada, tío. Me están saliendo más ahora que antes. O sea, antes tenía menos bolos, pero sí que eran bolos un poco de mejores condiciones igual. Ya. Va, hay de todo, hay de todo. Pero igual el peor bolo quizás el del teatro Arlequín o el otro día en Collado Villalba tuve que cortar también. En los carnavales de Villalba tuve que cortar, tío. Porque si me empezaste a hacer caso. No, pues, bueno. De repente había mil personas en una carpa, tío. Venga, pues me voy a tomar un café. No sé qué, el bolos en una hora. Sí, sí. Vuelvo a la hora y había 20 personas. Hostia. En la carpa de... Y luego subiéndose borrachos allí, a quitarme el micrófono, tío, al escenario. Bueno, típico de batalleo. Claro, es que los bolos así al aire libre, gratis y tal. Fugía de la Naviado. Te los pagan bien porque suele ser ayuntamiento, pero que les vale, vas a morir. Eso es, vas allí a lo que sea. Yo voy, ¿eh? Yo voy, digo. Hombre, no te jode a Tomás por culo, lo que sea. Total. Tío, que ha sido un grandísimo placer que hayas estado con nosotros en la lengua moderna. Para mí más, tío. Me sacáis un poquillo aquí de los chavales. Vamos a acabar con una actuación tuya. Tres minutos de tu movida, de tu mierda, de los ruiditos. ¿Qué queréis que me hagas? ¿Todavía no me lo he hecho? Entonces, ¿cómo tengo un ratillo para hacerlo? No, no. Hay tema libre. Pero bueno, darme una petición y yo la hago. ¿Qué os molaría que metiera? Venga, Valeria, alguna que te apetezca a ti. Cabrón, Héctor. Eso siempre me hace lo mismo. Es que si me pregunta a mí, yo le voy a decir, pues, Sabina, Extremadura, lo de siempre. Una frase o que mezcle... Ah, perdona, perdona, vale. Venga, ¿puedes meter el lema de este programa? Claro, sí, sí. ¿Cómo es? Hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia de los hijos de puta. Vale. Me encanta. ¿Cómo es? No tiene ni puta idea de lo que es este programa. Sí, hombre, si me lo has visto alguna vez, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo he dicho de cara. ¿No has quedado con la frase? Sí, sí, sí. Hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia de los hijos de puta. Muy bien. De Rosa Díez, efectivamente. Entonces, si no es la frase exacta, pues la idea, ¿sabes? Hay que hablar y escribir bien. No, ahí lo voy metiendo poco a poco, ¿vale? ¿Y algún tipo de... ¿Algún estilo musical? ¿Estás haciendo un bolo, Grisón? No, que es por hacerme algo que queráis. Si es que yo te digo... ¿Algún estilo musical? Mira, este programa... O sea, no me diga bulería, ¿por qué? No, no, no. Por ti va a decir que aquí hemos tirado poco de música electrónica, de música de baile. O sea, quieres ir por ahí... Chunda, chunda, ¿no? Que la gente baile en sus casas, sí. Sí, hay que bailar. Nos hace falta bailar. Hay que bailar. Vale, un poquito de zapatilla. Venga, vale, pues os hago algo de eso. Grisón, muchas gracias. Gracias a vosotros, chavales. Un beso y ánimo. Un beso para vosotros también. ¿Qué hago ahora? ¿Cuélgo o me quedo aquí o me voy? Vete cómo has entrado, que ha quedado muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí la lengua moderna de hoy. Muchísimas gracias a Roberto, que ha estado controlando que todo se graba bien. Bien, espero. Muchísimas gracias al José, nuestro hombre en las redes. A Sendra, por supuesto. A Flor, a Valeria Ross. Gracias por acordarte, amor. Nos vemos la semana que viene en la lengua moderna. Os dejamos con Grisón. Grisón. Que, que, que. Grisón. Ymaleria Ross. 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 La lengua moderna, bro. Hay que escribir y leer mejor, lo que nos diferencia de los hijos de puta y el trap. ¡Gracias!